¿No se ve como los perros sacan la cabeza y lamen el viento? Mira ¿Qué es lo que se ve como los perros? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo se ve como los perros? ¡Suscríbete al canal!